No quiero trabajar, no quiero ir a su lugar, lo que quiero es pasar Que la cabeza tenga algo rico, que no sonaba como un culo de tapón Pues mejor que te agentes, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que te compres la cerveza, voy a ponerte la cara a la cabeza Pues mejor que te agentes, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu puente de menos, voy a ponerte esa guitarra de sombrero ¡Quiz no te sabe! Y fue una revelación, daré que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación Será la música, mi rey, mi comida, porque yo no quiero trabajar No quiero ir a su lugar, no me quiero pasar Quiero tocar la guitarra todo el día, y que la gente se amore con mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a su lugar, no me quiero pasar Que la cabeza tenga algo rico, que no sonaba como un culo de tapón